¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y saludar al auditorio especialmente en este martes en donde Milton pues ha perdonado su paso por la península de Yucatán y no se evita de estar lamentando daños. La verdad es que hemos sido muy muy afortunados José Luis, sin embargo pues las relaciones laborales siguen y las dudas en el manejo de cómo se deben de tratar los casos justamente en las contingencias pues nos obliga a dar este consejo José Luis, por supuesto que existe la obligación de pagar los salarios, la gente siempre pregunta oye pero pues si no vienen a laborar se toma como falta justificada no estoy obligado a pagarles salarios, lo cierto el caso es que sí existe la obligación para el pago de los salarios, los casos que manejan la ley federal del trabajo y por allá si es usted muy curioso y lo quiere checar en el artículo 427 fracción primera y el 434 también fracción primera de la ley federal del trabajo hace alusión a los casos cuando son daños extremos, es decir cuando la relación laboral se tiene que suspender o terminar si bien es cierto por causas ajenas a las partes pero cuando un desastre natural, una cuestión de fuerza mayor afecta la operatividad y afecta la liquidez de la empresa, que la empresa se haya incendiado, que la empresa por alguna situación haya tenido un daño importante, que la maquinaria se haya dañado, que la materia prima también no cuenten con ella, en fin son causales muy específicas en donde al menos gracias a Dios hoy por hoy pues no tenemos que lamentarlas y tampoco no es la situación actual así que pues los salarios se van a tener que seguir pagando de manera normal, eso sí, las personas trabajadoras pues sí tienen ciertas obligaciones también que la propia normatividad laboral señala en cuanto a poner a resguardo los bienes de la empresa, si te piden, no sé, hacer las labores de auxilio y de limpieza normales, ¿verdad? que se necesitan para poner resguardo los vehículos, maquinaria, insumos de la empresa, pues en primer lugar hacerlo y en segundo lugar pues ya acudir al resguardo correspondiente, evidentemente pues todas estas acciones aplicaban para el día de ayer pero hoy que sucede, hasta en tanto el gobierno del estado no emita el decreto correspondiente de reactivación de actividades, ¿verdad? entonces pues la gente todavía no puede presentarse a laborar, sé que en algunos casos, algunos servicios los están llamando por supuesto que las actividades esenciales, esas deben de seguir operando de manera normal, farmacias, hospitales, servicios de emergencia, de vigilancia, alimentos, por ejemplo sin embargo pues obviamente con la lógica y dentro de la situación de mientras tanto no se ponga en peligro la vida de las personas ni tampoco queden expuestos otra cosa importante, hay una suspensión en los medios de transporte que incluso acabo de escuchar el comunicado de Rafael J.C. que en el sentido que ya se estaban reactivando el servicio público para que la ciudadanía esté enterada y vaya tomando las medidas correspondientes para de manera paulatina irse incorporando a sus actividades laborales pero repito, pues esto no va a poder suceder hasta que el gobierno del estado no emita el decreto que además estará por emitirlo en las próximas horas y de esta manera ya se reactiven las actividades en nuestro estado, José Luis creo que sí es muy importante que en dado caso de que a lo mejor los trabajadores o personas trabajadoras que estén en el área de la costa y que por alguna situación hayan estado en la necesidad de acudir a algún albergue o que hayan sido evacuados avisar a la empresa de esta circunstancia para que justamente la persona empleadora pues tome las medidas correspondientes y no empiece a tomarlo como una falta injustificada, José Luis creo que en este sentido apelamos mucho también al sentido común no podemos tomar a rajatabla si tenemos gente que está trabajando en Celestum, por ejemplo que entiendo que son de los municipios que tuvieron inundaciones el estar exigiendo el que acudan a laborar si los medios no están para que esto suceda es decir, que no existe transporte público si la persona está en una situación de vulnerabilidad en donde haya sido necesario el uso de un albergue si está en calidad de danificado, si tuvo inundaciones hay sus asegúnes, José Luis y creo que es importante siempre contar con una asesoría para evitar que dentro de estas circunstancias se lesionen los derechos laborales de las personas trabajadoras, José Luis o alguien me preguntaba ¿ganamos triple los que nos quedamos en las gasolineras? pues en teoría sí en teoría sí porque están prestando un servicio no precisamente aplica como si fuese un descanso obligatorio ¿verdad? pero sí se les tiene que dar la remuneración porque pues están dentro de un servicio esencial pero sí también se tiene que cubrir cosas perfecto, pues muchas gracias te buscamos en estamos en el Instagram como Gaby G. Abogada Laboral también con la X estamos con Gaby G. Abogada Laboral y en el Facebook como GG Consultores Laborales les mando un gran saludo y la verdad celebro que no tengamos que lamentar pérdidas mayores, José Luis Pues es una pregunta clic mercado ¿no? ¿no?